Desperté con mi espalda medio pucha otra vez, pero pues es normal. ¿Una mala posición? Sí, una mala noche nada más. Justo, ¿cómo sigues en ese sentido? ¿Cómo ha ido ese tratamiento para mejorar, Diego? Pues muy bien, es constancia. Es constancia nada más que en estas fechas. El frío también me dicen que incomoda muchísimo, que de repente es el porqué de muchos dolores. Y pues básicamente también que he estado más activo en este cierre de año y la columna tiene un límite. Pero bien, gracias a Dios. ¿Un buen año para ti, Malo? Un gran año, un gran año. Yo creo que al final de cada ciclo, si el resultado es negativo es porque algo hiciste mal. No porque tuve cirugías, no porque proyectos se hayan retrasado, cancelado. Tiene que ser un mal año. Estuve más cerca de mi familia que nunca, cosa que agradezco y aprecio muchísimo. Tengo salud, todo el tema artístico que estoy haciendo con la venta de mis piezas va maravillosamente bien. Tuve una exposición que fue sold out, estoy preparándola el próximo año y vienen proyectos padres. Y en el corazoncito también andas muy bien, ¿no, mi viejito? Muy bien, muy bien. Yo creo que ya era también un momento de poder abrirse el espacio. Y esto también vino a raíz de las cirugías. Las pude tener el tiempo porque mi agenda siempre está cargada de 25 mil pendientes. Y ahora, pues sí, tuve chancecito de hacer un espacio para el corazón. ¿Qué has encontrado en esta nueva relación? He encontrado apoyo, soporte, mucho crecimiento. De repente a las personas solitarias como yo, lo resolvemos, estamos acostumbrados a resolverlo todos nosotros. Hacerlo todos nosotros. Y veo que también en equipo, o recuerdo, porque he tenido varias relaciones, pero recuerdo que se vivía de una manera muy bonita. Y eso es lo que estoy recuperando, como justo ese respeto mutuo, el poder hacernos crecer, compartir. Estamos muy a gusto. Oye, en el tema de las cirugías, Diego, yo también tengo una operación de columna hace unos años. Me costó dos años recuperarme. ¿Tú vas muy rápido o has tenido algún malestar o algo? Yo voy muy rápido porque soy muy pinche atascado. O sea, a mí me dicen dos rehabilitaciones a la semana, hago cinco. Me dicen, haz poquito ejercicio y hago mucho. Y siempre siento que hacer más. Tengo un amigo que me dice, cuando no sepas qué hacer, haz mucho de todo. Y ya, luego ves. De hecho, hiciste un tratamiento, ¿no? Que fue algo como para acelerar justo la recuperación. Sí, bueno, mira, mis fisioterapeutas son unos profesionales. Son a los que rehabilitan al equipo de maratón olímpico. Y los que trabajan en APAC, que es una casa para gente con parálisis cerebral. Entonces, son gente que sabe cómo hacer trabajar el puérdaro. Y aparte de eso, he tenido varios tratamientos. Células madre, descompresiones. Y sobre todo, pues nada más la disciplina de hacer las cosas bien y meterle amor. Te prometo que si le meten amor a las cosas, lo que sea, todo avanza más padre. Oye, pero entonces todavía no te puedes echar el salto del tigre, ¿verdad? El roperazo. No, ya te vi como con ganas de echarte uno conmigo. No, se va a armar. Todavía no. No, me tengo que cuidar mucho, pero mira, llegué al cierre de año mejor de lo que yo esperaba. Terminé temporada de teatro que pude hacer bien. Y ahora, pues es nada más cerrar como bonito todo este año que fue un poco, pues... ¿Caótico? No, sí, de subidas y bajadas para que tenga un desenlace hermoso y que el enero, que viene con tantas ganas 2023, esté increíble. ¿Inices con proyectos, alguna novela de este 2023? No, novela no, pero hay proyectos bien interesantes que justo hoy vine a platicar en la empresa que... Porque ha habido, ya sabes, rumores, oye, que te buscaron de otro lado y de... Pues sí, la neta sí, qué padre. ¿Pero buscaron de Azteca? Me buscaron ya de varias empresas, entre ellas Azteca, pero me he puesto la camiseta de Televisa 10 años seguidos. Hoy ya está como mucho más abierto el panorama para poder trabajar en otros lugares. Pero tengo aquí todavía fe en que hay unos proyectos increíbles que tengo muchas ganas de hacer. ¿Era atractivo lo que te ofrecían allá? Sin duda. Sí, está padre, hombre. Ya no lo piensas, mis de guay, todo el mundo va a pasar para acá, ¿eh? Te voy a decir que hay veces que no la decisión se tiene que tomar por dinero. Hay veces que a mí me llena hacer cosas que me dan mucho miedo, por ejemplo. Entonces, de repente, así conocí la conducción y así me operé la columna y pues con miedo. El miedo te lleva a lugares donde de repente no llegarías por estar en un lugar cómodo. Y ahorita no me da miedo cambiarme de empresa, pero sí vienen unos proyectos que me dan mucho miedo aquí, que sí quiero hacer. Y pues en una de esas ya nos veremos pronto en Proyectos Movimiento. Perfecto, Diego. Oigan, muchas gracias. Es un gran cierre de año para todos ustedes. Gracias. El micrófono es el más chiquito de todos. Gracias. Gracias. Quédense muchísimo. Gracias.